nombre maría del pilar gasca morales esposa de marcos soy esposa de marcos miranda copco marmico si nos pudiera comentar que fue lo que pasó el señor resulta que mi esposo me comenta a las cinco de la mañana que había un taxi en la esquina de mi calle que él ha gustado barradas con las luces encendidas de adentro y de afuera yo me paro como 5 15 me asomo y efectivamente estaba un taxi pero ya no tenía las luces prendidas no se me ocurrió ni ver su número de taxi ni el número de placas me meto a listo a mi niña para la escuela cuarto para las ocho de la mañana le digo ya es hora de llevar a la niña a la escuela se sube el coche se suben al carro y se van pero no había pasado ni dos minutos cuando oigo que una vecina me grita vecina vecina algo le pasó a su esposo y salimos las dos corriendo yo al ver lo que tenía estaba sobre la banqueta pensé que le había dado un infarto llegó estaba mi niña muy mal hecho un mal de lágrimas que se habían llevado a su papá el carro estaba encendido la niña dentro mi esposo no estaba lo chocaron me dicen unas vecinas que son dos suburbios blancas con hombres armados y en efecto mi marido no estaba yo les pido de la manera más atenta que me lo regresen él no es una persona que tome que fume que anda en la calle que sea mujer él es muy de su casa no tenemos ningunos nexos con los malos vivimos al día somos una familia humilde unida por favor devuélvame a mi esposo es lo único que pido alguna amenaza había recibido siempre ha tenido amenazas siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona